saludos artistas artesanos y bricoleros en este vídeo os voy a explicar cómo elegir y utilizar una máscara o respirador de seguridad de doble filtro autofiltrante de carbón activo como este y veremos cómo elegir los filtros más adecuados según nuestra actividad esto es arteclar mi nombre es gabriel y adelante con el vídeo en la descripción tenéis los vídeos mencionados los materiales y el minutaje quienes seguís este canal os habéis dado cuenta de que en todos los vídeos en los que utilizo resina epoxi recomiendo utilizar los guantes de nitrilo la máscara de carbón activo de doble filtro autofiltrante y las gafas de seguridad y en este vídeo me voy a centrar en la protección de las vías respiratorias con la máscara de seguridad de carbón activo de doble filtro autofiltrante que largo es el nombre y nos centraremos en la protección frente a compuestos orgánicos de la resina epoxi pinturas gases y otras sustancias volátiles nocivas que es una máscara de protección las máscaras o respiradores de protección son unos dispositivos que protegen las vías respiratorias que cubren la nariz y boca y se clasifican según el grado de protección que presentan en este vídeo hablaremos de pasada de las mascarillas de tela desechables comunes llamadas según el país tapabocas cubrebocas o naso bucos pues no ofrecen una protección tan eficaz ni tan duradera como las mascarillas o respiradores profesionales de carbón activo de doble filtro autofiltrante y que se usan con unos filtros adecuados y adaptados a tu actividad y a la protección frente a ciertas sustancias concretas y de entrada ya descartamos todas las mascarillas sin filtro desde luego las higiénicas caseras que sólo evitan la emisión y recepción de fluidos en estornudos y también las desechables como las quirúrgicas con una protección limitada frente a partículas como polvo aerosoles o virus pero también descartamos las ffp sin filtro filtrantes faciales de protección individual y que son certificadas por la unión europea como ffp 1 ffp 2 y ffp 3 según su grado de protección de menor a mayor las ffp 2 las encontrarás certificadas en eeuu con las siglas n95 y en china con kn95 descartadas para utilizar con resina epoxi y gases y sustancias volátiles nocivas y ahora hablando de las que tienen filtro o válvula las encontrarás de un solo filtro o válvula o de doble filtro o válvula las ffp n95 y kn95 sólo las que tienen filtro son desechables y de un uso limitado y hay que saber que tampoco ofrecen la misma protección que una de carbón activo de doble filtro autofiltrante como mucho te protege en frente al polvo humos y partículas líquidas y sólidas presentes en algunos productos de limpieza y estornudos e incluso descartaría las ffp 3 con filtro utilizadas con resina epoxi y con pinturas y aerosoles que desprenden sustancias volátiles nocivas que también son desechables hablemos de las mascarillas de seguridad de doble filtro en forma de media máscara respirador facial de media cara o de máscara completa respirador facial de cara completa y que protege cara y ojos estas son las más eficaces protegiendo además son más duraderas y versátiles pues las puedes colocar el tipo de filtro que necesites en función de la actividad que desempeñes y del tipo de sustancia nociva a la que estés expuesto en la unión europea tenemos esta clasificación por letras y por colores en ciertos casos encontraréis el color y en otras ocasiones podéis encontrar sólo la letra o ambas cosas en el caso de usarla con resina epoxi los filtros que no pueden faltar son el a oa 1 de color marrón y que protege frente a gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición mayor a los 65 grados centígrados como son los emitidos por pinturas con base disolvente adhesivos y detergentes de limpieza y también es importante que tenga el color blanco con la letra p que evita la inhalación de partículas de polvo ya que si elijas resina epoxi evita que el polvo nocivo de la resina entre en las vías respiratorias estos se clasifican por el nivel de protección desde menor a mayor en p1 p2 y p3 lo cierto es que cuantas más protecciones tenga la mascarilla te permitirá trabajar con más seguridad en contacto con más productos nocivos en el caso de este filtro tiene todos estos colores además de los mencionados cuenta con el gris con la letra b para gases y vapores de ácidos inorgánicos como el cloro el sulfuro de hidrógeno y el cianuro de hidrógeno el amarillo con la letra e para el dióxido de azufre cloruro de hidrógeno el verde con la letra k para el amoniaco y el rojo con las letras hg para vapores de aluminio mucha protección pero aún falta el azul con las letras n o para vapores nitrosos y dióxido de nitrógeno el negro ceo para el monóxido de carbono y el naranja con la letra i para el yodo radiactivo generalmente cada marca suele mostrar los códigos con los que trabaja ya sea en colores o en letras esto es especialmente importante si vas a comprar por internet fíjate como esta de la marca dragger que es la que yo utilizo los trae por cierto si en tu país tenéis otros códigos distintos de los que se utilizan en la unión europea te agradezco que lo dejes en los comentarios y cómo localizarlo muchas gracias cómo y cuándo cambiar los filtros los filtros tienen un periodo de caducidad algunos incluso vienen con la fecha de caducidad y pasada dicha fecha los fabricantes dicen que potencialmente pueden haber perdido efectividad una vez abierta la bolsa que contiene el filtro y que está dentro de un envase al vacío su efectividad durará según el tipo de filtro el tiempo de uso la ventilación la exposición a la sustancia nociva etcétera no es algo matemático no es lo mismo que lo utilices una vez a la semana una vez al mes a que utilices la máscara a diario cuanto más la uses más saturada estará de sustancias nocivas ciertas máscaras ponen el número de horas durante el que serán efectivas por completo para ciertos componentes ésta asegura su efectividad para vapores de mercurio y polvo durante 50 horas no obstante siempre deberá de cambiarse si tras un tiempo de uso se producen toses o malestar o cierto olor o sabor cuando el gas o el vapor tiene olor y sabor claro yo por precaución los cambio cada año los filtros suelen venir dentro de una carcasa o cartucho que suele ser circular o más alargada como ésta en muchos casos la mayoría de los filtros vienen dentro de este cartucho y ciertas marcas como la 3m traen el filtro para partículas en suspensión aparte con otra carcasa para colocar sobre el cartucho anterior la que yo tengo de la marca dragger lo trae incorporado para cambiarlos es tan sencillo como extraer los anteriores y colocar los nuevos de la misma forma en este caso siguiendo la dirección de la flecha asegúrate de que traen el mismo mecanismo de inserción tipo bayoneta o rosca completa lo habitual es que la misma marca los fabrique cómo usar una máscara de seguridad de nada sirve tener una buena máscara de seguridad si no sabes colocarte la correctamente o si te queda más grande o más pequeña y es que las máscaras de seguridad vienen por tallas así que si las vas a comprar por internet algunas marcas te dicen la talla diciéndote la medida que debe de haber desde el nacimiento de la nariz hasta la barbilla como en este caso además de esto conviene que te fijes bien en las instrucciones de colocación porque aunque tengan un mecanismo muy parecido cada marca puede tener algunas diferencias esta cuenta con una cinta de cierta elasticidad que se pasa por distintas ranuras de la máscara y por esta parte que se coloca encima de la cabeza para que se pueda sujetar bien y que permitirá que se ajuste correctamente a la cabeza para colocarnos la basta con meter la cabeza y colocar en la nuca la parte elástica que está en la zona del respirador luego colocamos el respirador cubriendo nariz y boca al tiempo que nos ponemos la estructura semisférica sobre la cabeza si no está bien ajustada aprovecho para tirar o soltar las cintas para ajustar más o menos la zona del respirador importante hacer algún movimiento hacia adelante y hacia atrás para ver si al movernos hay alguna zona que deje algún hueco así podremos ajustar más o menos y por último algo clave hay que tapar con la palma de la mano la zona de los cartuchos y soltar y tomar aire debes notar que se desbloquea la zona del respirador frontal que permite salir el aire que entra por los filtros el aire filtrado sólo entrará por los filtros y sólo saldrá por el respirador no entrará nada por el respirador esta de la marca drager es muy buena y cuando está bien ajustada no permite entrar ningún olor ni incluso el de la acetona pero tras media hora o una hora de uso según el caso puede resultar bastante incómoda y puede apretar os agradecería que compartierais vuestra experiencia honesta y me dijera y si habéis utilizado otra de alguna marca y resulta cómoda y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha resultado útil no lo dudes y dame un like suscríbete activa esa campanilla hombre para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de youtube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información y para que se os quede bien la lección no podían faltar las rimas articular y así que adelante con las rimas si trabajas con resina epoxi pintura o gases y estás expuesto a vapores orgánicos muy constante protegerse con la máscara doble filtro autofiltrante de carbón activo puro es algo muy importante elige muy bien la talla para que pueda ajustarse y elige el filtro adecuado para el trabajo que haces luego ajustar muy bien que no se te cuele el aire por los bordes y rendijas es algo muy importante con esto y otras medidas como gafas traje o guantes tendrás ya la protección total para lo que haces cuídate y protégete es algo muy importante que no se te cuele el aire por 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 el aire y y y y y y y Gracias por ver el video.